Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Katan Tsubasa, Chirou, o Kimero Mirakel Suto, o Chirou Kimero Mirakel Suto, o como queráis llamarlo, la verdad. Pues hace mucho que no traigo nada, ha salido evento, con personajes, bueno, con personajes nuevos, hace un día, y aunque vengo con un día de retraso, pues aquí está. Ahora, esta vez tenemos a dos italianos, no me quiero equivocar, bueno, lo vamos a ver ahora, a dos nuevos, esto no, ay por Dios, no doy a lo botón, de verdad. Detalles de jugadores, aquí tenemos a dos nuevos italianos de la selección italiana, selección juvenil, y tenemos a Gino Hernández y a Conte. Gino Hernández es bastante útil, y muy polivalente, vamos a explicarlo ahora, y Conte es útil, pero en ciertas circunstancias, dándose ciertas circunstancias. Primero Gino Hernández, pues destaca en defensa y en velocidad, y es bueno que destaca en defensa, porque la carta que trae, esta, se potencia con defensa, entonces bueno, está bien. La habilidad de equipo es una tontería, aumenta estadísticas de defensas y porteros un 15%, bastante pobre, las hay mucho mejores. Características especiales. Cuando el partido está empatado, tu equipo, o sea, bueno, tu portero, mejor dicho, aumenta su potencia de habilidad un 40%, ¿vale? Entonces, cuando el equipo está empatado, tu portero aumenta un 40%. Esto es muy, muy bueno, porque tú el partido lo empiezas empatado, lo empiezas con un 0-0 empatado. Y este portero está pensado para que tú siempre tengas la delantera, o como mucho, si tienes el empate, consigas la delantera. Que nunca estés por debajo en goles. Me explico, tú empiezas en 0-0, y tu portero ya tiene un 40% extra, nada más empezar el partido. ¿Que tú consigues meter un gol? Bueno, pues tu portero ya es un portero normal, pobretín. Sí, un portero normal. Un poco pobre, se podría decir, pero normal. Que a ti te meten un gol y estás ya en el 1-1, metes tú un gol, estás en 1-0, tu portero pierde esta característica. Estáis en 1-1, tu portero vuelve a ganar esta característica. Que metes el gol, pues estáis en 2-1, pierde la característica. No sé si lo entendéis, está pensado para que tú siempre tengas un gol de ventaja. Siempre puedas conseguir un gol de ventaja. O sea, que nunca estés en un 0-1, o en 1-2, o algo así. Para eso está pensado este portero. Y me gusta porque es polivalente y puede ir en cualquier equipo, porque no te piden nada de que tengan que ser de fuera de Japón, europeos, italianos o algo. No. Simplemente partido empatado, 40%. Y la segunda, cada vez que ocurre un duelo, él gana un 20% de manera permanente en su potencia de habilidad. Por lo tanto, con 5 duelos, ya sería pues a 100% en potencia de habilidad. A los 5 duelos es difícil que lleguéis, porque como mucho vais a tener 6 usos. Suponiendo que tengáis las 2 cartas puestas, pues subidas a tope y tal. Tendrías 3 usos de habilidad, que total serían 6. Así que bueno, es difícil que lleguéis a 5. Pero, si tú empiezas el partido, ya tienes un 40%. Te tiran a portería, se activa tu potencia de habilidad, pues ya tendrías un 60%. Parándole el balón, me refiero. Y así, o sea, es muy útil, ¿vale? Se combina muy bien con la otra y es muy muy bueno. Le aumenta muchísimo su potencia de habilidad. O sea, va a llegar a ser una muralla bastante dura de pasar para ganar. Y otra vez, pues esta no hace falta que sea ni fuera de Japón, ni europeos, ni nada. Por lo demás que decir, es juvenil, italiano, portero fuera de Japón. Y no hay mucho más que decir. Y vamos a su habilidad, que te da 3 usos. Aumenta con defensa, entonces está muy bien que tenga defensa. Y si en un duelo tienes atributo favorable, pues un 35%. Ahora vamos a analizar a Conti. Que Conti el pobre, pues para la verdad, penita. Defensa fuerte, va bastante pobre. Te aumenta fuera de Japón a los defensas solo. Un 20%. Y las características, como siempre. Estadísticas, bueno. Características especiales. Postura de contraataque. Pues cuando está como centrocampista, aumenta un 3% su potencia de habilidad. Por cada centrocampista y defensa que estén bien posicionados. Hasta ahí vamos bien. Y luego aumenta un 4%, ¿vale? La potencia de habilidad de los jugadores, porteros y CCs, pero que sean PT. O sea, si tu CC o tu portero no es PT, este 4% no lo gana. Entonces ya empezamos con circunstancias. Y es que tienen que ser PT's. Si quieres que saque todo el provecho, esta característica especial. Entonces, bueno, en un equipo de PT, pues podría rendir. En un equipo fuera de PT, pues se beneficiaría él. Y poco más. Depende de quién tengáis, vamos. Igual tenéis un 2 CCs y porteros PT. Oye, entonces bien. Luego esta, pues gana un 3% por cada CC y defensa. Que como mucho llegaríais a tener, si tenéis 4 defensas y 5 centrocampistas, que creo que se puede. Pues tendréis 9 en total, como mucho. Contándolo a él. Así que como mucho llegaría a un 27%. Que tampoco es la Repanocha, pero bueno, está bien. Es un extra que le da. Y la habilidad más importante de él. Y la que le puede dar, o quitar toda la utilidad, es Antipuñetazo. Si el portero utiliza una habilidad de puñetazo, le baja un 50% en el duelo. Entonces esto, dependiendo de cuál sea el meta. Dependiendo de qué porteros estén fuertes. Y de qué habilidades tengan fuertes. Pues si tú sabes que el meta son porteros de puñetazo. Pues puede serte muy útil. También lo puedes tener en el banquillo preparado. Y si tú ves que el portero utiliza puñetazos. Pues lo sacas y reduces al portero. Entonces este es muy bueno si son puñetazos. Si el portero utiliza puñetazos. Si no, no. ¿Qué es puñetazo? Pues puñetazo son todos los que tengan este símbolo. ¿Vale? Que tengan este símbolo. Esto es un puñetazo. Básicamente. O sea, por ejemplo, contra el Gino Hernández. Pues estaría muy bien. Este podría bajar al Gino Hernández. Por lo demás, quiero decir. Tiene mucho tiro. Y no destaca en nada más. Es juvenil italiano fuera de Japón europeo. Luego me gusta mucho la habilidad que tiene. Aunque solo tenga dos usos. Me gusta porque es un tiro combinado. Pero no requiere de ningún jugador en particular. Se lo hace con cualquiera. Y eso está bastante guapo. Aumenta con ataque. Entonces está bien que tenga ataque. Bueno, su poder 7700. Lo veis ahí. Un 35% en atributo favorable. Lo típico. No tiene nada así destacable la carta. Pero bueno, está bien. Para él, oye. ¿Por qué no? Lo dicho. Es un centrocampista. Bastante circunstancial. Si hay puñetazos en contra. Es muy útil. Y si no. Pues no vale para nada. Básicamente. Luego en tema de probabilidades de aparición. Si esto quiere. Pues vemos que siempre es lo mismo. ¿Vale? No hay más. Un 5% y un 95%. Y de ese 5%. Pues cada uno de ellos tiene un 1%. Por lo tanto un 2% de que aparezcan. Juntándolos. Y un 98% de que no aparezcan. Bastante pobre. Pero bueno. Es lo que hay. Podéis tirar. Tener suerte que aparezcan la primera. O tirar y que no aparezcan nunca. Y ahora vamos a hablar del evento. Que el evento también me ha dejado bastante frío. Porque bueno. Yo ya lo he visto. No lo he hecho todavía. Pero sí lo he visto. Y me ha dejado bastante frío. Bonificación. Pues aquí tenéis los jugadores que se bonifican. Los dos nuevos. Algunos de Japón. Y algunos de fuera también. Y por aquí pues tenemos a este señor. Que no es un tailandés. Por aquí no sé por qué. Pero ahí está. Luego pues bueno. Sí los italianos. Como no. Tenemos a este señor de Argentina. Luego tenemos a algún alemán también. Los dos japoneses. Y los dos nuevos que son ellos. En misiones básicamente son. Ganar 50 partidos. ¿Vale? Gana uno. Pues es hasta gana 50. Y él gana el diario con 3 estrellas. Y entre esto y no sé qué y no sé cuánto. Pues puedes conseguir un máximo de 2.500 gemas. En información de ranking. Que aquí es la única parte. O bueno. De las únicas partes buenas que tiene. Es que esto va por clasificación. Cuántas más banderas tengas. Más arriba te vas a clasificar. Si vas. Si te interesa la carta. Pues tira bien. Porque tienes que estar entre los primeros 50. Para llevarte la carta buena. ¿Vale? Y básicamente la carta buena. Es que te aumenta el disparo y la técnica. Un 2.31. Aquí. Luego cuanto más lo aumentes me va más. Y te aumenta un 13% la habilidad de pase. A ver. A mí me parece bastante pobre. Yo nunca he tenido problemas con los pases. Porque no suelen haber muchas intercepciones de pases. Pero bueno. Oye. Igual puede interesar. No lo sé. Tenerla ahí por un... Por si acaso. No sé. Me parece bastante pobre la verdad. Pero bueno. Y aparte de eso. Pues te dan las cosas de siempre. Que son las interesantes. La verdad. O sea. Lo interesante de aquí es esto. El 4, 6, 8 y 10. Esto es lo interesante. O el 4, 6, 8 incluso. Lo he usado. Luego aquí con el 4, 6 ya pierde un poco. O sea. Está interesante. Está entre los primeros 10. Para conseguir las cartas estas. No tanto por la carta en sí. Esta. La carta de apoyo. Sino por todos los extras que te da. Es lo interesante. Luego en mercado. Pues tenemos. La habilidad de portero. Esta. Que viene siempre con el evento. Perdón. La de pase. Que viene siempre con el evento. Perdón. Sí. Luego tenemos los libretas de Roberto. Un balón de evolución de habilidad 3. Las fases de traspaso. Bueno. Lo de siempre. Lo de siempre en todos los eventos. No hay nada nuevo. Por eso también me ha dejado bastante frío. Y en tema de listas de recompensas. Pues lo mismo de siempre. Las banderitas para el mercado del evento. Las cosas estas para entrenar a los jugadores. Y en los 200.000. Que es la única parte buena. Pues tenemos los 50 gacha ticket. Como veis. No es un evento muy allá. Yo lo voy a hacer por las 2.500 gemas. Para atenderlas para cuando salga. El step de Japón. Que es el que a mi me interesa. El de los samurai y demás. Guerreros azules. Pero el evento en si no me da más. Así que bueno. ¿Lo recomiendo hacer? Pues bueno. Lo que más recomiendo de aquí. Solo que es muchísimo trabajo. Es llegar entre los primeros 10. Pero vamos. Es casi imposible. Porque tendríais que gastar muchísimo. O sea. Ganar muchísimas banderas. Gastar incluso gemas. Para tener más oportunidades de tirar. Y bueno. Está complicado. Bueno. En cuanto a. A la parte de la. Ya no sé hablar. De los traspasos. Pues yo lo recomiendo. Que recomiendo. Quiero decir. El portero es muy bueno. A mi me gustaría tenerlo. No sé si lo llegaría a utilizar. Por lo menos en el equipo japonés no. Pero los otros sí. Pero claro. Bueno. Siendo 1500 gemas. Teniendo un 1% de que toque. Pues hombre. Es mucho riesgo. Y hay que tener suerte. Pues con esto. Y un bizcocho. Me despido ya de ustedes. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dadle a like. Suscribiros. Compartirlo. Dejar cualquier cosa en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Que lo más seguro. Es que sea de Captain Tsubasa. Rise of New Champion. Así que bueno. Aunque no juguéis al videojuego. Pues podéis echarle un vistacito. Porque. Creo que va a estar bastante entretenido. Y nos vemos en un próximo vídeo.